Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido. Y bienvenido al pago de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Hace tiempo que no nos veíamos. Muchas gracias, Fito. Bueno, a ver, hay muchas cosas para conversar. Y yo sé que obviamente vos sos politólogo y no especialista en salud, pero claramente fue un año marcado por la pandemia que alteró los planes que había manejado el gobierno antes de asumir en la campaña electoral y en el discurso que hacía mención Nico el 1 de marzo del año pasado ante la Asamblea General. ¿Cómo vos creés que ha manejado el gobierno, el presidente, toda esta situación, esta contingencia que nos ha afectado a nosotros, que nos siga afectando y al mundo con ese discurso de la libertad responsable, con esa postura de no decretar confinamiento, de mantener las medidas con una cierta flexibilidad e ir progresivamente modificándolo a nivel político. ¿Cómo lo ha manejado? ¿Cómo le ha afectado también al gobierno esto? Soy un uruguayo medio. La mayoría de los uruguayos piensan que el gobierno lo ha hecho bien. A mí me hicieron una encuesta. Te diría que el gobierno lo manejó bien. Que manejó bien la pandemia, o muy bien la pandemia. Creo que fue un acierto mayúsculo este asunto de combinar, bueno, confinamiento voluntario con toda la libertad posible. Creo que fue un gran acierto. Y a mí me parece que este fue el mejor país, probablemente el mejor país de América Latina para padecer la crisis que vivimos. Gracias al gobierno, que lo hizo bastante bien. Gracias a Uruguay, que tiene toda una historia de construcción de instituciones. Yo le leía el reportaje a Nacho Zasnavar en el observador ayer. Y Zasnavar decía, bueno, en realidad a Uruguay le fue bien. El gobierno le fue bien, pero a Uruguay le fue bien. Gracias al gobierno, gracias a que hubo, dice Zasnavar y yo suscribo, una oposición legal. Porque se podrá discutir si el Frente Amplio hizo lo mejor, la mejor oposición posible. Creo que nadie puede discutir que fue una oposición leal, no fue una oposición antidemocrática o antisistémica. Entonces, al gobierno le fue bien, a Uruguay le fue bien. La oposición reacomodándose como pudo, navegó un año muy difícil también. Pero yo estoy contento. Todos los días me levantaba y decía, qué suerte que estoy en este país. Hay un tema que vos has estudiado mucho y que hemos hablado en otras oportunidades, que es la relación entre técnicos y políticos. Y en algún momento vos hablabas de ese plus que tenía el Frente Amplio que tuvo, por ejemplo, para relacionarse con la Universidad de la República, por ejemplo, cuando se armó el Ministerio de Desarrollo Social o vinculados a temas económicos, en ese primer empuje, con esa relación fuerte que tenía el Frente Amplio con la intelectualidad. Ahora ha sido un contexto totalmente inesperado y también una respuesta que puede haber sorprendido a muchos en cómo el presidente se apoyó, no en la Universidad de la República, sino en la comunidad científica. Sí, sí, sí. Bueno, tal cual. Una de las claves, digamos, del éxito de Uruguay y del gobierno es este puente con el mundo de la universidad, en general, el mundo universitario, el mundo académico, el mundo científico. La creación del Grupo Asesor Científico Honorario, 16 de abril, es un hito en todo esto. Yo diría que sí, que es inesperado, porque cuando uno mira la historia del Uruguay, y claro, entre la izquierda y el mundo universitario se fue, bueno, fueron convergiendo, fueron dos mundos que se fueron acercando. El mundo universitario es un siglo atrás, era un mundo universitario colorado, o colorado y blanco. Y el mundo universitario de los 90, del siglo pasado, es en general un mundo universitario cercano a la izquierda. Bueno, frente a Amplista. Y el gobierno logró un puente extraordinario. En el Partido Nacional es raro, porque el Partido Nacional es más, toda la vida, ¿no? Sus bases sociales están más en el interior que en Montevideo, más en sectores, si ustedes quieren, empresariales, que en sectores intelectuales. Aunque siempre hubo abogados, ingenieros, expertos en economía, científicos blancos, pero no es su fortaleza. Una tradición más caudillesca que la doctoral. Una tradición distinta, claro. Sí, ellos se ven así. Entonces, y sin embargo, dio ese paso. Y bueno, habla bien de Uruguay, porque habla muy bien del gobierno, que se dio cuenta que precisaba asesoramiento de primer nivel, y habla muy bien del mundo científico uruguayo. Y habla muy bien de la pequeña, pequeña, todavía pequeña, pero supercalificada comunidad científica uruguaya, que hemos ido construyendo a lo largo de, también, de décadas. Porque no es solo una construcción del Frente Amplio, que hizo mucho para que se desarrollara la ciencia en los últimos años. Es el PDeciva, que es anterior, ¿no? Y es el CONICID, que es anterior. Y son muchas, yo diría, es la creación de la Facultad de Ingeniería. Es decir, son muchas, muchas generaciones de distintos actores trabajando para tener una comunidad científica que es fuerte, que fue clave y que merece crecer, que necesita crecer. Las diferencias que hubo, precisamente, con el GACH, que marcó algunos episodios de discrepancia con el gobierno, con algunas políticas que no le afectó al gobierno en su accionar para combatir la pandemia, a nivel, por lo menos, político y de imagen. Bueno, claro, porque es un puente infrecuente, este puente entre el mundo científico y el mundo político. Y no siempre, de un lado y del otro, se sabe encontrar las mejores palabras y construir la mejor relación. A veces, el pacto inicial fue perfectamente sano. Los científicos dijeron, nosotros asesoramos, los gobernantes dijeron, nosotros decidimos. Pero a veces, algunas medidas del gobierno se fundamentaban en términos técnicos, como responsabilizando al GACH, o como buscando espalda en el GACH, para poder legitimar algunas medidas, y eso generaba conflictos adentro del grupo científico. Algunos conflictos hubo, en general, yo diría, hay que celebrar lo que vimos, es inédito en la historia uruguaya, de ese punto de vista. Hoy estamos empezando, a la vez que cumple un año el gobierno, empezando a vacunar. Se empezó a vacunar el fin de semana a los vacunadores, hoy empieza la población en general, y eso promete un fin más o menos cercano a un control de la pandemia, digamos. Y este tema que, en principio, totalmente inesperado, podía uno pensar que iba a ser una lápida sobre el gobierno, porque a muchos gobiernos del mundo le fue muy mal y manejando una cosa que es muy complicada de manejar, como por todo lo que dijimos recién, le fue bien a este gobierno. Ahora, se termina. Se termina. Emergen todos los problemas que quedaron en segundo plano, y están agravados. La pobreza, el desempleo, tenemos la educación que había sido un eventual problema que no apareció casi este año, ahora ya el primer día de clases está con toda su fuerza. ¿Cómo está el gobierno para esto que viene, que es los problemas que la pandemia tapó y que ahora van a salir a flote? Perdón, y agrego a lo que dice Leo, el tema de la pobreza, todos vimos la cantidad de ollas populares que saltaron con la pandemia, eso ya apareció, ya está sobre la mesa, casi que desde el inicio. Capaz que es una de las cosas en las que no le fue tan bien. Sí, los problemas se agravaron, problemas que ya existían, se agravaron. El problema del empleo se agravó, el problema de la pobreza, el problema de las ollas, esos problemas se agravaron. Existe un debate político legítimo, perfectamente legítimo, entre gobierno y oposición, respecto a si se hizo todo lo que se debía hacer. El gobierno tomó por un camino, la oposición reclama a otro, se llama democracia. Punto. Mientras a la gente le parezca bien lo que está haciendo el gobierno, seguirá votando este gobierno, y el día que le parezca mal cambiará. Lo cierto es que los problemas se agravaron. ¿Cómo está el gobierno para enfrentarlos? Para mi gusto, con más espalda. Le creció la espalda. ¿Por qué? Porque objetivamente tiene apoyo en la opinión pública, el presidente ha crecido, el presidente creció, es decir, hace un año atrás, mucha gente ponía signos de interrogación. No sabíamos... Lo decía también Suaznávar. Lo dijo Nacho muy bien. Había como dudas... Signos de interrogación, y siempre que empieza un gobierno nuevo, es legítimo preguntarse cómo se desempeñará el jefe de gobierno. Porque un jefe es importante en el informativo, en el canal, en el cuadro de fútbol, y en la política. Sin un buen jefe de gobierno no funciona. ¿Cómo funcionará en tantos jefes de gobierno? Como candidato le fue fantásticamente bien, como jefe de gobierno. Mujica, notable candidato, mal jefe de gobierno, dicho con cariño. Tabaré Vázquez, un buen candidato, un buen jefe de gobierno, sobre todo en el primero. Es decir, la pregunta es completamente legítima. Y le fue bien. Demostró que podía hacer funcionar bien el gobierno. Hay aspectos de ese jefe de gobierno que merecen destacarse y otros que a mí merecen más dudas. Por ejemplo, yo destaco la energía, destaco que prometió hacerse cargo y se hace cargo. Da la cara todo el tiempo. Destaco su esfuerzo por explicar, por comunicar. Destaco el coraje, porque, bueno, en marzo, él lo ha contado públicamente más de una vez, se sintió solo y tomó medidas difíciles, y en abril tomó medidas difíciles, y en diciembre tomó medidas difíciles, y en enero y después en febrero de este año. Mostró coraje. ¿Qué hubiera preferido yo, como ciudadano, como analista también, más diálogo con la oposición? Porque nos hace bien, como polis, como comunidad política, nos hace bien que haya un diálogo civilizado entre gobierno y oposición. Astori hoy, en el reportaje que le hace Miguel Arregui en el observador, dice, a nosotros nos faltó diálogo mientras fuimos gobierno. Y estará repitiendo el mismo error el nuevo gobierno de dialogar demasiado poco. Uno lo ve al presidente, yo lo vi al presidente del brazo con Tabaré Vázquez y me emocioné. Después lo vi visitar a Tabaré Vázquez en la casa y me pareció fantástico. Pero una vez, una reunión, que yo recuerde, ¿no? Una, corríjame ustedes, hubo una reunión con el Frente Amplio, una reunión oficial, en un año. Recibieron, ahí va, ahí está. Aquella. Cuando refirió recibió en torre ejecutivo a Miranda y a Oles Quirí Vargas. De haber sido aburrido cuando el Frente Amplio reclamaba diálogo. Esta es una democracia que funciona sobre la base de alguien gobierna, el otro se opone. Le llamamos, ¿no? Democracias de mayoría. Hay democracias que funcionan sobre la base del consenso. Amplias coaliciones, ¿no? gobiernan mayorías amplísimas. Es el estilo de los Países Bajos, por ejemplo. Grandes coaliciones. Democracias de consenso, le llaman. Está bien, en la democracia de mayoría gobierna el que gobierna, la otra parte del país se opone. Pero debe haber más diálogo. Sobre todo porque la gente, si no después, termina en niveles de enfrentamiento desagradables, inconvenientes, incómodos, insoportables. Polarización, ¿a eso te referís? ¿Y se nota algo así ahora? El año pasado fue un año desagradable desde ese punto de vista. Ya la campaña electoral había sido desagradable, el año pasado fue desagradable. Claro, es difícil medir cuán, ¿no? El quantum, ¿no? Hasta dónde llega la bronca. Pero a mí me parece que realmente si hubiera más diálogo arriba... ¿Y eso es responsabilidad del gobierno para únicamente o...? Siempre es más responsabilidad del gobierno. Porque es el que tiene que convocar. Siempre. Por más difícil que sea tu adversario, ¿no? Tu partido de oposición, siempre es más responsabilidad del gobierno. Entonces, yo hubiera preferido, ¿no? En esa perilla, en el gobierno de las perillas, en la perilla de, bueno, hacerse cargo y dialogar, un poco, darle un poco más de volumen al diálogo con la oposición, creo que nos hace bien a todos. Entiendo, coincido con ese análisis, ahora poniendo como un atenuante de alguna manera el Frente Amplio que no tiene un liderazgo claro y que tiene, parece haber dos maneras de pararse frente a la oposición, por lo menos yo lo veo así. Un sector que quiere pararse como oposición y un sector que quiere pararse como resistencia prácticamente a un gobierno que es legítimo, le complica un poco también, quizás complique, pese a que coincido yo personalmente con eso. Sí, no es fácil. El Frente Amplio no tiene un líder claro o digamos, tiene un presidente que tiene cierta autoridad pero que, ¿no? Que él ha mismo dicho que no logró construir un liderazgo. Que está, además, en trámite de salida, hay una generación de dirigentes que también está de salida, el Frente Amplio ha tenido dos generaciones hasta ahora, la de los fundadores y la de los constructores del triunfo y del gobierno, Vázquez, Bastori y Mujica. Esa segunda generación está de salida, ¿no? Emerge una tercera que no coordina mucho entre sí, que compite. Entonces, no es que sea fácil para el gobierno, pero la verdad, ¿no? Nos haría mucho bien que hubiera más diálogo, un diálogo más ordenado, otro tono, ¿no? Con toda la oposición que quieran, ¿no? Y con toda la responsabilidad que el gobierno necesariamente tiene que asumir en sus decisiones, pero con otro tono, ¿no? Y también creo que en ese asunto de las perillas, creo que es cierto lo que se dice que es un gobierno muy blanco. Por algo, Cabildo reclama, por algo, los colorados reclaman. Justamente, hacia adentro, ¿no? Hace poquitos días nada más, vimos a los socios de la coalición hacer reclamos públicos, al presidente, a la ministra de Economía, para que, bueno, con el concepto se puede dar un poco más. ¿Cuánto daña eso a la coalición? ¿Cómo la ves? ¿La ves armada o esto tiene fecha de caducidad? No, está armada. Mucho se especuló también, yo diría, con muy buenas razones, sobre qué iba a pasar con la coalición. Se especulaba en su momento, hace 15 años, cuando sumió el Frente, ¿no? Ah, la relación entre Vázquez y Astor iba a ser un desastre. Lo que pasa, hay una diferencia, el Frente se fundó en el 71, esa es una coalición que... Pero, a ver, la verdad que hace 15 años también se decía, hay mucha gente que decía, no, el Frente no dura, el Frente se parte. La coalición está sólida, la coalición muestra diferencias, para mi gusto, hasta ahora, razonables, ¿no? No son escándalos, ¿no? Las diferencias internas pueden ayudar. También hay un asunto de niveles o de grados, ¿no? Es decir, hasta cierto punto que se expliciten las diferencias de ayuda, más allá de cierto punto, se debilita la imagen de la coalición y se puede fracturar. Responsabilidad principalísima del jefe de gobierno. ¿Otra vez? Claro, que mantener la coalición, a mí me gusta poner la imagen de la casa. El jefe de gobierno es el dueño de casa, los invitados, los socios de la coalición tienen que estar cómodos. Si piden que se muevan las sillas un poquito para acá, un poquito para allá, creo que el jefe de gobierno no lo tiene que hacer. ¿Y el jefe de gobierno es demasiado presidencialista? Eso se te va a preguntar también. ¿Es un gobierno que pasa demasiado por él solo? Cumple con su firmeza de hacerse cargo. Le gusta estar arriba de los temas, en ese sentido se parece al padre, creo yo, a la calle Herrera. Eso tiene un lado muy bueno, es un presidente presente. Eso es muy bueno. Bueno, le deja el espacio que los socios precisan para estar cómodos y para sentir que ellos también ganan. Una coalición es una sociedad donde todos tienen que ganar. Pero le falta delegar porque, por ejemplo, uno lo ve lo que dice en las últimas conferencias de prensa sobre la pandemia, el año pasado era una la presentación, digamos, no hablaba solo el presidente, hablaba también el Ministro de Salud, hablaba también el Secretario de la Presidencia, ahora habla siempre el presidente. Se habla también de diplomacia presidencialista que está llevando adelante. ¿Esto es algo positivo para el gobierno o es algo que puede también desgastar la imagen del presidente? Puede desgastarse el presidente, hasta ahora le ha ido bien, exponiéndose le ha ido bien, pero se puede desgastar bien en problemas muy serios. La pandemia fue un evento excepcionalísimo, ¿no? Se viene un año muy duro porque la economía va a tener que reactivarse de alguna manera, ¿no? La pobreza van a tener que encontrar la manera, el Mides va a tener que aumentar su presencia, ¿no? En fin, se vienen reclamos muy intensos. Entonces, para mantener la espalda, el presidente también tiene que, yo creo, abrir en base el juego con los socios, creo. Mirar la política de afuera es muy complicado, uno no sabe la caja negra de las decisiones. Lo que se ve de afuera son socios que reclaman. Entonces, la pregunta es, y bueno, capaz que reclaman con buenas razones. Adolfo Garcés, politólogo, gracias como siempre por acompañarnos. Mirar, nos quedó para preguntarte varias cosas, es un tema apasionante, y bueno, y conversar aparte sobre estas cuestiones contigo también siempre es muy esclarecedor, pero bueno, te convocamos para más adelante y quizás hacemos un balance del año y medio, te parece, gobierno. Gracias Pito, nos vemos, qué pasión.